Bienvenidos de nuevo a Cricut Design Space en Español. En este momento voy a enseñarles simplemente utilizar las funciones dentro de Design Space y vamos a hacer algunas cosas sencillas. Y les voy a dar algunos tips que a mí me han funcionado. Primero que nada les invito a que visiten mi página de Facebook si aún no son parte de mi comunidad o nuestra comunidad latina en Cricut Design Space en Español donde podrán encontrar mucha ayuda en cuanto a tips o simplemente preguntas que tengan de Design Space y de Cricut. También tengo una página en Instagram con el mismo nombre CricutDS en Español Abby. Ok, para empezar voy a enseñar cómo hacer una imagen de Print and Cut. Voy a cambiar este, quitarle el filtro y voy a hacer algo sencillito. Le puse Baby Bip para encontrar un mameluco o una camisita de bebé. Vamos a utilizar esta. Y solo para recordarles cuando van a hacer Print and Cut debe de ser con un papel blanco. Vamos a decir que vamos a hacer un Print and Cut para un Baby Shower. De esos que son sorpresa y no se sabe si es niño o niña. Vamos a cambiar uno de estos en color rosita para representar a la niña. Y en el texto esto va a ser para un recuerdo. Vamos a poner es niño. Aquí le voy a cambiar la fuente. Ustedes pueden poner la fuente que decían. Es únicamente para el ejemplo que les quiero dar. Y vamos a hacer un texto que diga es niña. No sé, este tamaño fue de 2.117 de ancho. Vamos a hacerlo igual. Y al centrarlo hay más o menos. Y ocupamos el acento en la N, ¿verdad? Porque si no, no hace el sonido de la ñ. Vamos a hacerle el sonido, el signo de la ñ. Lo que yo voy a hacer es buscar en Sistema, System, que es en mi computadora. Y el que más común puede encontrar sería este font de Ariel Ariel o la fuente de Times New Roman, que son los más comunes que pueden encontrar en su computadora. Vamos a sostener el botón de Shift y a un lado del número 1 hay una tecla más pequeña y arribita se ve un símbolo como el que lleva la ñ. Entonces vamos a sostener Shift y ese botón y si ven aquí apareció. Y lo vamos a ocupar más chiquito. Vamos a duplicarlo para poder ponérselo al otro lado. Se ve muy grande. Bueno, se les mueve así, solamente van a la flecha de Undo para regresarla. Se me sigue moviendo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Esta imagen va a ser para Print and Cut. Entonces, tenemos que cambiarlo para que se haga Flatten. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a seleccionar los dos juntos y damos Flatten. Igual del otro lado. Antes de seleccionar el otro, si pueden ver la diferencia entre el que está Flatten, que es para imprimir, y el que es cortar. Se ve una diferencia entre las letras y se ve una diferencia entre el dibujo. Vamos a dar Flatten al rosa y ya se ve muy diferente. A ver si vamos a Make It. Y ahí podemos ver cómo la misma computadora ya nos lo acomodó y entonces ya está listo para cortarse. Pero vamos a decir que ocupamos varios de estos. Vamos a regresarnos aquí y ver la medida que tiene. 6 por 10. Vamos a ver si nos cabría 12 cada uno. o más dentro de la hoja. Si podemos ver, nada más caben dos a la vez, porque esta es la medida de Print and Cut que es permitido. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es borrar uno del azul. Y lo vamos a enviar a cortar. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que no quieren, no quieren hacerlo Flatten, porque van a usar un papel con diseño, con fondo. Esto no me deja, vamos a cambiarle aquí, no le diga Cut. Y esto es Cut. Ok. So, ustedes tienen un papel con fondo, entonces no quieren que imprima eso. Y quieren que lo escriban mejor. Entonces, cambiarían a Cut a donde dice Draw. Este es el problema, que hay fuentes que se pueden escribir o dibujar con la pluma y quedaría como si lo estuvieran escribiendo a mano y hay fuentes que van a quedar así. Si ustedes están usando fuentes de Design Space, aquí les dice cuáles son para escribir y cuáles son para cortar únicamente. Como ven, esta fuente lo escribiría y esta es la manera en que se vería. Y pues aquí, por ejemplo, esto está muy separado. Vamos aquí donde dice Letter Space y le picamos el botón de abajo, seleccionamos el botón de abajo y lo apretamos hasta donde veamos que esté ya cerca. A veces lo que sucede es, como ven, estos dos quedan separados. Lo que yo hago es Ungroup. Vamos a quitarle este. Y lo selecciono con las flechas de la izquierda en su teclado. Lo pueden mover. Y ven, esto se movió demasiado. Entonces aquí donde dice... Ay, perdón. Me voy a estornudar. Cuando dice aquí arriba, donde dice la posición, si mueven la flecha hacia arriba, les va a recorrer el... se los va a recorrer. Eso también pueden utilizar eso o manualmente moverlo. Y lo que yo hago es seleccionarlo y hacer Attach. Así no se mueve o... Yeah, Attach. Esto es lo que vamos a hacer. Ok, so arriba vamos a dar Attach. Vamos a hacer Make It. Oh, todavía está en... en Flat. Vamos a hacer Detach. Este debe estar en Cortar y este debe estar en Raw. No sé por qué me lo está... No sé. Vamos a buscar otro. Otra vez el más loco. Aquí, aquí está. Next, Este debe estar en Cortar y este debe estar en Cortar con Cortar y está la diferencia estudias para escribir vamos a decir que usted en un fondo de otro diferente a lo mejor tiene dibujitos de patitos o algo así lo van a escribir no les deja hacer esto al menos que ustedes se consigan un fondo detach un fondo diferente aquí donde dice fill color pattern vamos a decir que quieren hacer esto desafortunadamente no se puede hacer más ancho editar para que sea más ancho porque esa es la única opción que tiene de esta fuente en particular si le seleccionamos vamos a buscar otra fuente en mi sistema vamos a ver las que yo tengo aquí vamos a ver si esto tiene el signo ok está el signo lo que yo haría le seleccione dos veces con el ratón para que se vuelva a abrir cuando necesitan volver a escribir voy a tratar de ponérsela aquí lo que vamos a hacer es primero voy a hacer el letter space para juntar las letras y antes de continuar si me preguntan aquí está el nombre de la letra se llama adventure scripting y esto la bajé de thefun.com un group y vamos a mover este se acuerdan le dije que pueden moverle aquí en las posiciones en la que tiene la y es para bajar o subir en la que tiene la x es para recorrer el de abajo es a la izquierda el de arriba es a la derecha y esto es mejor que estar usándolo ustedes que estén usando su como le decimos nosotros al tanteo o con la pura vista tratar de de colocarlo y si ven ya lo coloque no ocupe hacer nada del otro ahora vamos a mover este hacia arriba y vamos a hacerle attach flatten para que me lo imprima y voy a seleccionar ambos y hacer flat de hecho antes de hacer esto voy a hacer attach nada más para asegurar de que vayan juntos y no se separen attach flatten ahora si vamos a donde dice make it y si vemos aquí ya va a imprimir todo junto cuando lo imprima va a cortar alrededor del mameluco y va a imprimir en frente de la frase que está ahí que es niño ok so estas son las funciones para hacer print and cut o para cortar y escribir que se pueden utilizar un detalle que una cosa que me gustaría explicar es sobre el marco como estaba diciendo porque muchas veces he visto que hacen invitaciones o tarjetitas y se salen de lo que es el marco entonces no se ve algo profesional como lo que podemos ver en en Etsy en Google o en las tiendas cuando vamos a buscar invitaciones o tarjetitas y que es lo que me refiero voy a usar esta como ejemplo so muchas veces lo que veo me regreso porque ya le quité la la ñ ok aquí es a lo que me refiero muchas veces veo esto en las tarjetas si ven no hay ningún marco y no se luce porque siempre cuando hacemos algo profesional existe un marco si vamos al programa Microsoft Word vamos a encontrar que hay un marco dentro de lo que se escribe y lo del resto se ve lo blanco de la hoja es igual cuando hacemos invitaciones o cuando hacemos tarjetitas debe de existir un marco si ven la diferencia entre esta tarjetita a esta el marco que hay entre las letras y la camiseta alrededor una cosa es como les dije es ustedes guiarse y basarse por ejemplo de aquí de los brazos voy a hacer un recuadro para explicar lo que quiero decir voy a abrir el candado ok esto lo voy a hacer un backward vamos a cambiar el color a blanco para que se pueda ver ok 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 yo quería mostrarles si ven hice un cuadro debajo de lo que serían los brazos y en lo que comienza la parte de abajo o ven siendo como el calzoncito en este camiseta si quito yo esta ya esta agrupada ahí si ven queda esa es la parte del medio que ustedes tienen que utilizar no no se escribiría hasta acá ok ahora tienen que crear un marco de la escritura vamos a pasar de este lado ok esto es lo que quería hacer en el otro ahí está debajo y antes del calzoncito ok ese es un marco y el marco para escribir para que se viera profesional sería algo así esto en Microsoft se llamaría narrow narrow es que las franjas de alrededor sean un poquito más delgadas porque lo normal en Microsoft sería algo así entonces la fuente o lo que escribimos tendría que quedar dentro de eso ok puede ser aquí en la parte de arriba en medio más abajo pero no que sobresalga en esta parte de hasta acá arriba pero vamos a decir que queremos hacer una invitación en este ok entonces siguiendo esa misma guía de lo que vendría siendo algo profesional sería de aquí a aquí y vamos a cambiarle esto vamos a decir que queremos decir te invitamos a celebrar la checada primero que nada hay que cambiar la fuente a esto que sea más pequeño y vamos a cambiarle aquí un alignment para que esté centrado y en donde dice el espacio de las letras ok para que se junten un poco más y vamos a modificarle un poquito aquí vamos a darle el espacio entre las líneas para que no quede muy pegado con el botón de hacia arriba en donde dice line space ven lo que les digo de hacer el marco ahora aquí tenemos un problema porque la tela está muy separado que hago yo un group y vamos a recordarlo con la flecha y con la flecha se recorrió nomás y quedó perfecto voy a mover este tantito nada más para uno ahí queda perfecto todo lo demás se ve bien llegada excepto esta llegada nos quedó muy separado y luego tenemos que recorrer llegada un poco más a la derecha vamos a decir que no nos gustó este lo bajamos uno más vamos a dar a estos attach vamos a pasarlo de nuevo aquí y damos flatten ok ya quedó perfecto esto es lo que yo me refiero de otra manera está está muy cerca de las orillas y a la hora de imprimir no se ve tan profesional bueno eso es todo por ahora quería jugar un poquito con las diferentes funciones usamos un cuadro de las de los shapes de las figuras usamos textos tanto de design space como los que tienes en tu computadora usamos el fondo los fondos que existen en este file en donde dice fill y si se acuerdan decía pattern para encontrar un fondo y también les expliqué sobre las letras como recorrerlas separarlas si tienen preguntas me los dejan debajo en los comentarios y espero que les guste este video y les ayude que tengan un buen día no se olviden por favor suscribirse a mi canal dale like y compartir estos videos que tengan un buen día y hasta la próxima no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden